Buenas días, mi nombre es Jessica Benegas Vega de la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial. El día de hoy le vengo a hablar de las personas reportadas como desaparecidas. Esto es un delito, no es delito, es una situación que se está dando y ha aumentado en los últimos años. El total de denuncias del parámetro que tenemos hoy, del 2016 a mayo del 2019, han ingresado un total de 6.769 denuncias. Esto es a la oficina de denuncias del OIJ. Esto por parte de familiares, amigos de las personas que desaparecen, de las cuales las personas no tienen noción de dónde se encuentran. Del total de las desaparecidas, tenemos que un 54% son mayores de edad versus un 46% menores de edad. En los últimos años, como ha venido incrementando, así ha venido incrementando también la desaparición de las personas menores de edad. Que es un fenómeno, por así llamarlo, que se ha dado no solamente por una cuestión de una desaparición forzada, que es lo que a veces la gente se alarma mucho porque salen en prensa todos los días, menores de edad, en rasgos de 10 a 16 años de edad, que son niñas y adolescentes, niños y niñas. Y lo que hemos visto, basándonos en las investigaciones y en las narraciones de hechos, es que no son desapariciones causadas sea por un tercero, ¿verdad?, como personas de trata de personas o qué sé yo, sino más bien como un fenómeno social que se ha aumentado, basándonos en las narraciones que los mismos padres o familiares cuentan, que son por maltrato en el hogar, porque se les prohíbe tener unas relaciones amorosas con tal vez también personas de la misma edad, o mayores, que también se da mucho, o porque simple y sencillamente los menores se van de fiesta, sin pedir permiso, se van a pasear, entonces los padres, obviamente preocupados y por la responsabilidad que tienen, vienen e interponen la denuncia. Del total de denuncias de las 6.769 que han ingresado, sí les podemos decir que un 82% las personas ya han aparecido, el restante 18% todavía se encuentran en investigación. Como dato relevante, tenemos que la mayoría, en forma global, son de sexo femenino, un total de 3.405 personas de sexo femenino, versus 3.364 masculinas. En cuanto a la nacionalidad, los costarricenses encabezan la lista, seguidos de las personas nicaragüenses y los estadounidenses en tercer lugar. En cuanto a los rangos de edad, a nivel general, tanto masculino como femenino, tenemos que de los 14 a los 17 años, tenemos la mayor cantidad de denuncias, con un total de 2.545, versus después de mayor de edad, de 18 a 29 años, el rango de edad, igual masculinos y femeninos, con un total de 1.264 personas desaparecidas. Como vemos, es un rango que va desde la niñez, adolescencia, y empezando la adultez, que es lo que más se registra en las personas desaparecidas. En las personas adultas, lo que se ha determinado mucho es igual, ya después de los 18 años, igual que se van de fiesta, se van de paseo y no avisan a sus familiares. A veces en las narraciones se ve que dicen que se les descargó el celular, a veces los asaltan, y entonces obviamente al sustraerles las pertenencias no pueden comunicarse con sus familiares, y ellos vienen y interponen la denuncia. Entonces tampoco estamos bajo un fenómeno de que es una desaparición forzada, simplemente es cuestiones de falta de comunicación entre el desaparecido y la familia, y eso ha acrecentado mucho, mucho lo que es la prevalencia en las denuncias. El OIJ, bueno, nosotros trabajamos bajo la ley también 9307, es una ley que se creó parte de la Asamblea Legislativa. En el artículo 2 se creó la Comisión Coordinadora Nacional de Sistema de Alerta, CONASA. Nosotros con el Patronato Nacional de la Infancia, con todos los hospitales y todos los entes gubernamentales, la idea es trabajar para proteger a la niñez costarricense, es por eso que cuando se pierde un menor de edad o se desaparece, es importante que se ponga la denuncia e igual se le da el trámite debido para que no caer en un error de que sí es una fuga voluntaria o que de verdad le pasó algo al menor fuera de su voluntad. En cuanto a las personas que están totalmente desaparecidas, que se llaman sin rastro, tenemos un total del 2014 al 2018 de 26 personas. Estas personas se determinó que se encuentran desaparecidas por medio de la investigación exhaustiva por parte de los compañeros de investigación, donde ya todas las fuentes que se pudieron investigar no hubo ningún resultado de su ubicación o paradero. Entre esos tenemos un total de 5 pescadores, 3 en el sector de Punta Arenas, que salieron en una lancha mar abierto y no se tuvo ningún rastro de ellos mismos. Y en el sector de Guanacaste también 5 pescadores que salieron en una lancha y tampoco se ha obtenido hasta el momento ningún rastro de ellos. Y si usted pasamos al periodo de consultas, ¿no? Sí, buenos días. Dentro de todo esto, bueno, la mayoría dice usted que son casos que llaman que se fueron de fiesta, que simplemente fugas de hogar. Pero, ¿hay algún detalle al momento que se interpone la denuncia que les haga a ustedes determinar si están en un caso que va más allá de una simple fuga de hogar o algo así, cuando se dan este tipo de casos donde ya, digamos, hemos visto donde se reportó una desaparición y la persona aparece fallecida días después a manos de terceros. ¿Qué los hace a ustedes? ¿Hay algún indicativo que les haga a ustedes determinar si están ante un caso como estos o un caso que ya se sale de eso? Sí, nosotros con la narración de hechos, interpuesta sea por un familiar, un conocido, se le hace una breve entrevista y se determina el modo de vida de la persona desaparecida con esto. Y si tiene antecedentes, si ha recibido amenazas, por ejemplo, ahí sí se lleva la investigación evidentemente a otro nivel. Y como por ejemplo con las fugas de hogar, muchas ocasiones los mismos padres de familia indican que la menor ya había manifestado irse de la casa, que había estado rebelde y que de hecho a veces hasta dicen yo ya sé dónde está, pero ella no quiere volver a la casa. Entonces igual vienen, ponen la denuncia y nosotros como policía tenemos que ir a darle todo el trámite debido. ¿Se puede estimar el valor que representa la atención en cada uno de estos casos? No sabría decirlo. Sí, en cuanto a personal, en cuanto a personal se destina para cada caso, que al final termina siendo, como usted dice, que es que la persona simplemente se fue a otro sitio por su voluntad y no es una desaparición como tal. No sabría decirte el valor, pero sí en tiempo a veces es bastante. Por ejemplo, cuando se trata de menores de edad, vulnerables, depende de la edad, evidentemente también, sí se despliega un operativo de búsqueda, como ha pasado en muchas ocasiones y resulta que tal vez el menor, recuerdo un caso de Tibás, que estaba en un lote baldío, igual se buscó y todo se hizo el operativo, pero no está desaparecido forzosamente, ahora nada más fue un descuido. Ya casi le doy la palabra a Charo. Vamos a hacer una pregunta que nos está indicando acá en el Facebook. ¿Se tiene algún caso o que usted se haga presumir que hay trata y tráfico de órganos? Hasta el momento no. De las investigaciones y de las denuncias que ha ingresado, todavía no se tiene que alguna desaparición, sea menor o mayor, sea para trata de personas o para tráfico de órganos. También nos indican que, ¿por qué no se quitan las fotografías cuando ya la persona aparece? En este caso ya me imagino que es porque no quitan la denuncia, ¿verdad? Sí, es muy importante también que cuando vengan a poner la denuncia, así como la ponen rápidamente cuando el menor o la persona mayor de edad no está, que también vengan a avisarnos a nosotros que ya la persona apareció, porque muchas veces es casi que el momento, a la hora de poner la denuncia, que ya regresa a la casa o lo ubican los mismos familiares, pero no nos indican a nosotros que ya apareció y por cuestiones de organización no se puede quitar la fotografía de la página hasta que no esté confirmada la aparición de la persona. El tema de estas personas que no han aparecido, se continúa con el caso en investigación, ¿cuánto tiempo? Porque decía que estas 6.000 denuncias se han puesto en un periodo amplio de tiempo, estas 18% de personas que han aparecido, ¿en qué periodo es que están? Si son denuncias más recientes o desde el primer momento del corte tienen casos. Y segundo, el tema de las denuncias, ¿en qué momento se colocan tanto cuando son menores de edad como cuando se trata de personas mayores? ¿Por qué tiene que pasar cierto tiempo, verdad? Sí, en el primer caso, el 18% que se habla es del 2016 a la mayor del 2018. Y sí se lleva una investigación muy exhaustiva para no dejar cabos sueltos de que la persona pueda aparecer. Sin embargo, aunque, por ejemplo, esta sin rastro que tenemos, estas 26 personas, si hubiera algo nuevo, igual se continuaría con la investigación. No quiere decir que por el hecho de que no hayan aparecido y que el caso esté cerrado, si saliera algo nuevo no se le daría el trámite respectivo. Y la segunda pregunta... Bueno, ¿cómo es otra? Perdón. ¿La desaparición de una persona para que se pueda colocar una denuncia tanto cuando son menores? Que el niño no ha regresado, que tal hora, entonces ahí mismo se le indica que venga a formular la denuncia respectiva y a veces en el mismo incidente, sin que vengan a formular la denuncia, después se ingresa la llamada del familiar indicando que ya el menor de edad apareció. El tema de los mensajes que ustedes envían, a veces hemos visto casos donde llega el mensaje, por ejemplo, hoy de una persona desaparecida, pero les gusta que en días anteriores, no sé, unos días antes han avisado que apareció o ya se ha habido o fallecido, pero que la persona aparece y la alerta en sí para la gente que llega por mensajes de texto, por ejemplo, llega tarde. ¿Esto se puede mejorar en el sistema? ¿Cuál es el protocolo en el protocolo? En teoría debería llegar, cuando se pone la denuncia, inmediatamente se genera la alerta de que pongan la foto en prensa y en redes sociales. En teoría eso tiene que ser inmediato. ¿Y la combinación para los mensajes? Porque si escuchamos ya la plataforma de mensajes de texto, no es lo que da la foto. Sí, en la página, por ejemplo, el Organismo de Investigación Judicial, cuando aparece una persona, se quita la fotografía y se pone que ya aparece o se actualiza la información. Sin embargo, hay mucha cantidad de menores de edad, o sea, diariamente ingresan bastantes que se desaparecen, mayores y menores de edad. ¿Cuánto más de un día? Tal vez unas 10 personas. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Sí, muchas veces, a veces lo que nos pasa es que vienen a formular la denuncia y no tienen tal vez un número telefónico para localizarlos o un correo electrónico. Entonces, al momento de que ya la denuncia se le asigna a un investigador, tampoco pueden ubicar a la persona que interpuso la denuncia. Entonces, es un poco complicado y dar todos los datos posibles, ¿verdad? De la persona desaparecida, características físicas, cómo iba vestida, el modo de vida de esa persona, qué hacía, si era estudiante, si trabajaba, etcétera, etcétera. ¿Desde el análisis criminal, cómo han tomado ustedes algunas personas que, por ejemplo, publican la foto desaparecida y la misma persona responde en redes sociales que no la busquen? Porque, ¿cómo, analistas criminales, cómo toman eso? Eso es lo que les hablaba del fenómeno social que se ha venido dando, porque lamentablemente en nuestra adolescencia está un poco influenciada por libertinaje. Entonces, lo ven como un juego. De hecho, hay reincidentes, hay personas menores de edad, niños y niñas que se escapan a cada rato, se fugan del hogar, tanto del hogar como cuando los ingresan al PANI, por ejemplo, porque a veces cuando los localizan se trasladan al PANI cuando no hay contención familiar. Y de ahí se vuelven a fugar. Entonces, hay varias personas que ya son reincidentes y ya lo toman como un juego, lamentablemente. Entonces, también el organismo de investigación judicial tiene investigadores encargados específicamente para esa situación y su tiempo también, ¿verdad?, tratando de ubicar a esos menores que al final no están desaparecidos. Ellos, sí, perfectamente pueden cuando quieran ir a su casa y no lo quieren. ¿De esos desaparecidos, de sin rastro, cuántos son menores? ¿En este momento tenemos tres menores de edad? ¿Tres menores? Sí. ¿Los demás todos son mayores? Son mayores. ¿Y qué características son menores? Los menores de edad, hablando globalmente, son el caso de la niña de Heredia, de Yerelin, que ella se puso la denuncia por la desaparición en un primer momento y como todos sabemos, no encontramos nunca el cuerpo, entonces queda desaparecida. Y las otras dos menores son de la familia de Limón, pero como vemos, son desapariciones que tampoco se encontraron los cuerpos, pero no son porque un tercero vino y se las llevó para otro fin. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Usted tiene alguna otra consulta? Si no finalizamos acá, muchas gracias a Ana. Gracias. Gracias. Gracias.